y el cuidado de una tasa de tomé asiento que tendré por aquí nuevamente por todo lo cantando que bueno vengo a resolver los problemas que están pasando aquí en la ciudad así se puede usar hay mucha delincuencia la policía se está encargando de los delincuentes me asombra que vienes a tratar un tema tan serio sí porque el lío no es la delincuencia el lío es las causas que ocasionan la delincuencia guau qué bien cuáles son las causas la primera las armas el estrés y el canibalismo armas estrés y canibalismo como sea por las armas vamos a ver las armas en las calles claro demasiadas armas en las calles hay que erradicar eso claro que sí porque si están en la calle cualquiera puede acceder a ella no es que la calle es para los carros las armas tienen que estar en la acera como la acera claro un carro frena pisa el arma resbala y hay un accidente no en la acera si la gente quiere tirarse tiro que se tiene tiro en la acera pero no en la calle porque puede ocasionar un accidente es una locura es una locura porque se matan que se maten esos problemas de ellos es mejor hasta para la economía porque hay dos plazas vacantes para gente que no tiene trabajo entiende guau y se fue si es verdad la otra me dijo que era el estrés la otra es el estrés a ver cómo es el estrés es peor es un arma peor que las armas 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 un marido puede darle un tiro a la mujer un problema estrés es el delincuente también se estresa y que hace delincuente el criminal matar también un momentico un momentico si yo tengo una duda si es un criminal tiene que estar preso porque por infeliz lo que está estresado porque lo voy a meter preso porque cualquiera se estresa yo me estreso todas las noches no mato a nadie pero tú trabajas en la televisión y no es lo mismo claro porque tú te estresa y va por el pasivo la una la cámara larga de la área pero ese tipo no ese tipo se estresa y tiene que meterle un tiro al otro es así ya es así pero por eso hay que eliminar eso que entonces usted cómo piensa controlar el estrés en los criminales cómo controlarlo se eliminando todo lo que te estresa qué cosas son las cosas que estresa el trabajo trabajo estresa sí la renta el pago de la renta el pago de la letra seguro la luna eso que no a eso pero entonces van a vivir del gobierno es una pila de escalado que viene del gobierno que ese pobre hombre que está estresado también puede vivir del gobierno el pobre que aumenta la delincuencia porque todo el mundo quiere ser delincuentes claro pero podemos abrir una oficina oficinas de que oficina para reclutar delincuentes con requisitos como requisitos claro claro el tipo va y tú dices quiero aplicar que tú hiciste no me puse el cable por la izquierda no aplica porque eso es una delincuencia no que yo mateado aplica jugo social aquí vamos a negociar es así así es la cosa así es la cosa ok bueno falta la causa que más preocupa que es el canibalismo el canibalismo a ver cómo de cómo está pasando aquí en el canibalismo la gente se está mordiendo entre ellos mismos yo tengo el arma secreta un arma secreta la tengo para evitar el capital el canibalismo y aquí te lo tengo adelante don bartolete el canibalismo porque porque los caníbales donde atacan en la cara en la cara donde está la cara bueno en la cabeza métele el diente a ver si tú puedes métele el diente nadie puede quieren atacar si tú le echas un tolete ese hombre trabajó en el circo en el circo haciendo que el que le metía la cabeza dentro del cocodrilo peligro dos días no más porque lo votaron qué pasó todos los dientes los cocodrilos ya está bien entonces también agrede él sí sirve para protegerte del caníbal una demostración yo quiero una demostración de lo que usted me está diciendo de verdad muchas gracias por la demostración bueno, vuelte a ver entonces te voy a dejar que te vean buenas manos